Hola, soy Antonio Cano, soy el director de Droxta España y estamos en Excomand 2023 tratando de presentar nuestra gama de producto para la industria 4.0 sobre todo. Les invitamos a acompañarnos y que puedan ver toda nuestra gama de sistemas de lubricación centralizada en la que somos una de las empresas líderes a nivel mundial y de las más innovadoras a nivel tecnológico y a nivel técnico. Gracias por venir a visitarnos y encantados de saludarlos.